¿A qué juega este muchacho? ¿A qué juega este muchacho? ¿A qué juega este muchacho? Yo no soy divisionista. Yo juego por el mantenimiento de la unidad de la MUT. No vaya a ser que alguien piense que de ahí hay algo distinto. Y siempre he pensado que deben de mantenerse unidos. Así, unidos al gobierno como siempre han estado para que el país busque futuro lejos de ellos. Pero Capriles dice que él necesita que la comunidad internacional legitime el derecho sagrado de votar. ¿Quién? ¿Guterres y Borrell? Mira, por supuesto, por eso están. Hay mucha gente que toma ese tipo de reacciones como si Capriles hubiese cambiado. Por favor. Las condiciones electorales de hoy son tan asquerosas como en todas y cada una de las ocasiones anteriores donde todos y cada uno llamaron a votar y participaron. Todos y cada uno. Las condiciones son igual de asquerosas. Lo vamos a repetir. Desde el 2004 no hay forma. Quedó comprobado científica y académicamente que no hay ningún tipo de vía electoral para salir de esta desgracia. Entonces todos participaron. ¿Qué estamos viendo en este chiste? Simplemente jugar a eso para que la gente no pueda ver nada fuera de ellos. Que se mantenga todo dentro de lo mismo. Entonces, cuando la reelección de Maduro, quemaron, intentaron buscar con Falcón. Por cierto, esto es bien interesante. Esto es bien divertido porque tú puedas ver esta fotografía que te va a dar mucha gracia. Falcón, Henry Falcón fue un gobernador chavista, ¿no? Llegó con los votos de Chávez y había sido alcalde dos veces de la ciudad de Barquisimeto. Después fue gobernador de Lara. Llega a la gobernación de la mano de Chávez. Después consigue su reelección de la mano de la oposición y Falcón se convierte en jefe de campaña de Capriles en su primera campaña contra Chávez, jefe de campaña. Después Falcón se separa de Capriles y cuando Falcón se lanza a él a la elección presidencial, donde la oposición decide no estar, se califica a Capriles de necio, de loco, de gafo, de cómo no participó en esto. Y hoy tiene que felicitar y abrazar a Capriles porque ahora vuelve al esquema electoral tradicional. O sea que Henry Falcón también va a estar en las elecciones parlamentarias. Ah, por supuesto, por supuesto. El partido de él, no sé si él se lanzará, pero el partido de él y contará con el apoyo de su entorno político, que era respaldado por la oposición hasta antes de ayer. Y también Javier Bertucci. Hasta también Javier Bertucci, Timoteo Zambrano. Mira, la cloaca es siempre un poco más extendida. Entonces, la cloaca es siempre un poco más extendida, el mismo bañal. Y es eso, cuando abrimos más el espacio, encontramos a los otros que quieren poner a la gente, el guiado y otra gente, quieren llevar al país a una ridícula consulta que no tiene ningún tipo de vinculación y que por supuesto caería en un vacío gigantesco, generando más desazón en la población.